Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Dice que así. Voy a jugar este silly world. Uy, quería subir un video de eso, pero creo que se me dañó el audio y todo eso. Vamos a jugar los escondites, porque todos jugamos a escondiditos. Escondites. Vamos a ver. Hola bandilla, ¿qué haces? Espero que no se metan todos a lo loco. No mames. Ya vamos por dos, yo me meto y ya todo el mundo se mete. No mames. En serio, ya iba a comenzar el juego a los seis jugadores. Vamos a ver. A ver, vamos. A ver, yo mando aquí, yo mando aquí. Yo mando en este lugar. Yo no dejo cadáver suelto aquí. ¿Sabían? 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 Ustedes sabían. Vamos a ver. Que yo le he secado todo. A ver, ¿quién le toca? Tan, tan, tin, turun. Vamos a ver. No mames. Yo quería. Joder. Joder. Uy, la bestia. No escapo yo. No mames. Vamos a ver. Vamos, vamos, vámonos, vámonos ya, vámonos Joder, lo siento chicos por hacer eso Joder, que tengo un like supremo Que like ¿Soy leito o que like? No mames, joder, estoy haciendo esto Corre, 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 vamos a poner las luces, las luces son los mejores sonidos del mundo joder eso es hermoso, pero no me gusta la imagen que dice eso, joder eso si está labroso vamos a ver, han notado demasiadas personas, dos personas, no una persona porque en serio que ahí saldría la rayita vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar la tronquín la u de uva, no sé a nuestra salud de uva, ahí estas y las uva, ahí estas ay, dios mio santo, en serio que estas cosas son tareas re difíciles pero es mejor esa que la de tarjeta navidad, navidad ah cierto chicos, tengo un especial chiquito de navidad si llegamos a unos un like, porque en si que no consigo mucho joder porque ponen que esa cosa es un fantasma eso porque corre eso como joder 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 vamos a ver joder vamos womos vamos corre corre vamos por acá vamos el susto de la vida corre 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 amiguitos alguien que venga aquí para que si lo madre de él no haga voluntad eso no se quiere voluntad vamos a ver vamos allá y vamos a escondernos porque en serio que vamos a escondernos en serio una vez y un cadáver corre 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 no mames me mató en centímetros me mató en centímetros yo me voy yo no quiero saber nada de eso nada 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 no quiero saber nada sí vámonos confirmar vámonos no quiero esto no mames aquí a ver jugar a las escondidas otra vez escondidas vámonos a las escondidas no me sale no me sale vamos a ver mansioncita porque no me gusta elegir la tonta cárcel un día esa cárcel me madrió la vida no te imaginas lo que pasó vamos a intentar a mirar lo que pasó vamos 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 por cierto en un rato estaré en vivo si se sabe voy a estar un rato en vivo y después voy a jugar los cuatro juegos porque pues ya ahí estoy ya sabe no soy yo pero no sé cómo hacer un vivo como que si me sale un mal en vivo y me escuchan calladito tengo que editar en vivo en sí no puedo yo en mi vida he hecho un en vivo vamos ay ganamos por cierto el especial de navidad